wow mis respetos total para la gente de perú de parte de un chileno chilean claro que sí artista para uno jd canción tiraera para residentes de paréntesis residentes es impresionante hace algunos días de hecho había salido una canción ok no lo vimos en un directo etcétera en otra red social claro que sí y reaccionamos referente a esto fue impresionante la verdad fue un bombardeo pero a más no poder los hermanos de perú demostraron su poderío en un ser llamado faraón love shady y es impresionante vamos a ver las mejores partes de esa canción porque la verdad es impresionante lo que se formó un abrazo tremendo esto es dj de games boom cómo están gente linda saluditos a ti de hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kire video esto es para lo que hay de rip resentido todos los que te comes mi salchicha críticas al hot dog acá lo bajamos con chicha bueno el de lo de hot dog tiene que ver con j balvin no desde ahí viene el concepto de hot dog faraón love shady sueno bien yo no fallo eres copia de slim shady eminent te desmayo wow tú eres copia de slim shady eminent te desmayo literalmente residente quiere ser como eminent el peor jurado de la batalla de los gallos no hacerías nada si no fuera por white lion white lion quienes le produjeron los primeros discos al residente lo grabaron le produjeron le hicieron todo y después el residente dijo ay gracias por esto ahora soy famoso me voy y así es verdad es verdad tiene todas las razones en ese en ese punto y dijo algo allá el peor juzgado de la batalla de los gallos y hay batalla de gallo en argentina en chile en diferentes países ok rapero enfrentándose con rapero y son tremendos en lo que hacen o sea residente que dice ser un crack y el mejor en esto la verdad que queda bastante chico en el hip hop de diferentes países en el pasado dijiste que eras autista solo para tapar tu fanatismo comunista wow es verdad es verdad eso no hay que negarlo él había dicho que sufría de autismo y no solamente eso dijo que apoyaba a las personas que tienen un problema o una condición mental pero resulta que se sacó tres fotos con con j balvin antes días antes de tirarle y balvin muchos saben que tiene un problemita ok y resulta que de la nada hermano de la nada después le tiró o sea las pelotas harry sé que en el fondo también eres racista acuérdate que chávez también fue terrorista y apoyó mucho a chávez residente muchísimo chávez único filósofo del rap se llama vico lo juntaste con el alto a su lado te quedas chico o vico si al lado de residente residente queda chico guau lo que pasa es que los tiempos van cambiando eso es lo que mucha gente no entiende muchos criticamos a las generaciones nuevas pero hay que entender que nosotros nos vamos poniendo viejo y es parte de la vida y los nuevos por ejemplo los nuevos no han escuchado y cocino los nuevos puede que no escuchen o si lo escuchan no con el fanatismo tremendo que hubo en su momento entonces ellos claro para ellos residentes guau y para ellos es el creador del hip hobby del rap prácticamente no estás pendiente de los tipos a cascara por los pobres pero vives como rico exactamente se fue de puerto rico apenas se fue se hizo famoso criticó el género reggaeton no lo quería ni ver y se fue a dos a nueva zelanda después eeuu no te da vergüenza que tú con tantos premios tengas que tirar la balvin eso no es de genios cuando dije algo aquí que fue una interrupción que quizá mucho no lo entendieron en el aire pero quise decir algo muy simple y claro residente es muy inteligente en la forma de tirar por ejemplo si a ti no te puede ganar en una batalla lirical lo que hace es apoyarse en la gente o sea decir algo para que la gente esté a favor de él por ejemplo si yo me tengo que tirar contra ti y tengo que decirte que tú eres un hdp y tú decirme que yo soy un hdp yo digo tú eres un hdp y estás peleando conmigo no te das cuenta que estamos peleando mientras en los niños de siria se tiran balazos o la gente muere en en ucrania etcétera 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 entonces residente muy inteligente porque gana adeptos sin tirarte a ti que es lo que pasó en la tiraera de residente a tempo muchísimo dijeron de y tempo lo mató pero a ver escucha esa canción y escucha la realmente cuál fue la cantidad de tiraera que residente le tiró a él por ejemplo a esto me refiero en la calle 13 siempre fui un tipo sencillo frente al lago carraízo allá en el pueblo de trujillo está hablando de él de la humildad de él de cómo creció en un pueblo y ojo parte de la tiraera es esto por la pista residente el vocalista mi lengua está lista más 100 millas a ver está si está rimando y está rimando tremendamente cabrón tremendamente genial pero que tiene que ver con la tiraera a tempo no a eso me refiero 13 residente o visitante eres cantante activista o estudiante desde que nacimos y atrás vienen conmigo y los detrás vienen conmigo referencia directa al disco de residente que entre los que quieran tú te mueres al final también que entren los que quieran no sacas disco desde el 2017 que la dejo bien no adentro así que loco atrévete es que lo que pasa ayer va con él con el coro nuevamente lo con este sándwich de salchicha si lo que pasa es que residente que es lo que darían que no quiso grabar con él porque literalmente dicen que decía sea residente si hay alguna artista que está top arriba reciente le va a tirar a ese artista para engancharse en esa en ese subidón por así decirlo y es lo que siempre ha hecho residente o sea se sacó fotos con franco orgullero también había tenido un problema con franco en su momento siendo que los 12 se conocieron en white lion en algunas cosas no también crítico de yankee siendo que residente gracias a canciones de la yankee y gracias a canciones de ragamuffin en ese momento se hizo famoso un poquitito llevaba el dinero a la casa hacían estos shows de barrio de población se podría decir cantaba él y así ganaba dinero y después resulta que sin más cuando ya tenía fama lo criticó le tiró etcétera etcétera es bastante tóxico es bueno si digamos las cosas como son le guste o no le guste más tóxico que ella que buenísimo me gusta mucho la forma de de cantar buenísimo eso fue fuertísimo que también lo habíamos criticado o sea lo habíamos no yo no lo había criticado jay balvin de hecho que tenía que estar en la tv hablando si no se se moría en el intento o sea que no alcanzaba a mantenerse en la fama y es verdad o sea a jay balvin le preguntaron qué opinaba de residente y la verdad que se demoró un tiempo en responder y lo cuando lo hizo lo hizo muy tranquilo en cambio residente hermano salió en todos los canales de televisión hablando del tema y esto y esto y esto ahí hay igual hay un poco de picardía en el tema hasta que también eres adicto a la fama cuando nadie habla de ti lloras y gritas en tu cama pero qué verdad huevón y sé que muchos me van a criticar lo que estoy diciendo pero sorry hermano pero qué verdad las que ha dicho faraón los shady un crack faraón un crack de verdad se atrevió a decir lo que muchos no cuando ves ganar al otro tú te pones bien histérico soy original en este juego tú genérico esa parte está impresionante y quiero que toda la gente se ponga a pensar en eso soy original tú eres genérico y toda la verdad hermano nadie puede es que nadie puede negar que faraón love shady no es original en lo que hace pero residente terminó siendo lo que él tanto criticaba te acuerdas cuando golpeaste a ese fan en méxico soy la voz de john si el hdp hueón y no solamente uno ha golpeado muchísimo a muchísimos fanáticos residentes y como te digo muchas muchas veces las personas con fama se ponen un poco pero re loquitas te mato llegó el día de tu muerte y no estamos de huay muerte en hawai igual vivo en el pueblo la tierra donde se suman las tripas residentes yo te arrastro de trujillo estar equipa o tremendo tremenda rima y sacas tiraderas en medio de una guerra generas más violencia tú no quieres a esta tierra y perdón que lo tengo que estar parando cada rato pero es una reacción y o si no no me van a dejar publicar el vídeo no bravo muchas muchas gracias eres hipócrita no representa hasta mi escuela demoraste en aceptar que adentro es para coscuyola wow adentro claro adentro adentro bien adentro te la dejé para adentro claro y coscuyola después le preguntó a él es para mí no pero huevón si le tiró a ivy queen también hermano le tiró a ivy queen y después de estar le está sacando ese foto con ivy queen le la abrazaba le decía que hay que entender que todavía estoy pequeño entonces su idea de subir es tirarle a los demás y siempre ha sido así bueno que barría a ti que lleva la r de resentido y quiero y quiero decir otra cosa antes que se me acabe el vídeo que es lo siguiente se acuerdan cuando residente criticó al género el reggaetón diciendo que no era bueno que no servía ya aquí está residente en uno de los primeros de las primeras canciones se acuerdan cuando cantaba reggaetón pero de principio que después lo criticó más que la mierda pero ojo aquí es uno de los primeros recitales no en el cual después el mismo crítico estos caceríos es impresionante wow es impresionante como muchas veces te hace cambiar no sé si la fama o ciertas cosas y yo respondió residente que fue lo que respondió a ver sólo dos días superó la barrera de las tres millones de reproducciones en youtube posicionándose en el puesto número 12 de las tendencias de la música en la argentina y alcanzando el primer puesto en perú grande perú grande perú relación a esto fue que dado el alcance conseguido el tema llegó al propio rené pérez quien se tomó el tiempo de ir al perfil de faraona y contestarle lo siguiente wow residente se fue al perfil y le respondió es el mejor soy tu fan seguí metiéndole duro y escribiendo pero es que la tiraera fue bastante dura hermano eres el mejor soy tu fan sigue metiéndole duro y escribiendo wow yo creo que lo hizo con un poco de ironía no es que claro residente que que podría decir de de faraón love shady se va a burlar que se yo de cómo se viste de cómo sale lo típico ok pero más de eso no es lo que pasa que el faraón love shady hermanos que lo sentenció con la tiraera le metió pero durísimo 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 y que le respondió a él o no acompañada a la publicación de una serie de emojis por su parte del peruano no tardó en contestarle respondiendo lo siguiente gracias por aceptarlo es bueno sumar un fan más siempre wow gracias por aceptarlo es bueno sumar un fan más siempre le he dado duro y eso que sólo es el 13 por ciento de mi potencial raro huevón no que magistral la respuesta que magistral la respuesta le he dado duro y eso que sólo es el 13 por ciento de mi potencial además compartió el mismo mensaje a través de sus historias dándole mayor relevancia a las de ya hasta ahí quedó que ahí fue eso wow gracias por hacer no pero hermano magistral respuesta de faraón la obje de aquellos que piensan que que un tonto un estúpido que de repente deben ver en comentarios cuando yo pregunté y les gustaría que reaccionara a una canción de faraón la obje de no como si te ocurre hermano es que a ver hay un poco de humor hay un poco de de ironía hay un poco de sarcasmo en los temas de faraón la obje y si no entiendes eso es porque en tu mente en ti no cae el entender que hay diferentes tipos de artistas no tal como hay artistas que cuando cantan les gusta que le caigan lágrimas y expresión pero tremenda también hay otro tipo artista literalmente el rey de la versatilidad impresionante chicos y déjenme sus comentarios que opinan ultra mega genial por los likes porque este tremendo tremendo de verdad para olo chaidi me saco de verdad más que el sombrero hermano que me requiere de verdad es tremendo lo que hiciste latinoamérica un crack que opinan ustedes bye to bye gente linda